Sí, sí, la verdad que sí que primero lo importante era ganar, pasar de siguiente fase. Después dentro del partido poder analizar muchas cosas, ¿no? No es fácil jugar estos partidos por la circunstancia de la obligación de tener que ganar, el miedo de poder quedar afuera, pero más allá de eso creo que conseguimos lo que queríamos, que era pasar y ahora empieza otra copa. ¿Comienza eso, te iba a decir? ¿Comienza otro torneo? ¿Ustedes se sienten de otra manera? ¿A todo o nada ahora? Sí, esto es un desahogo para nosotros, necesitamos un partido así, una victoria y llegar de otra manera a lo que importa, ¿no? Que prácticamente no, es todo o nada, no poder cometer más errores, nos dieron una vida y hay que aprovechar. ¿Se sienten cómodos de contraataque? ¿Es un equipo que se está tomando de adelante hacia atrás, pareciera? Bueno, hoy no tocó salir con dos delanteros y yo atrás y la verdad que sí, que nos sentimos cómodos, pero ya te digo, ¿no? Es difícil de jugar estos partidos por los nervios, por toda la cancha, tampoco estaba muy buena para jugar, la verdad que toda la cancha donde fuimos, muy malas todas, y a veces se hace difícil jugar, ¿no? Pero lo importante hoy era que había que ganar para seguir adelante.